¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a empezar en un lugar muy especial, en el taller del Alfarero Con mi querido amigo Felipe, Felipe ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido Debido a toda la pandemia nos invitaron para que vinieramos a Huasca a impulsar el turismo Entonces bueno, este es uno de los spots principales a los que tienen que venir cuando vengan a Huasca Ahí les va, ¿por qué? Estamos en el taller del Alfarero y aquí ustedes pueden venir a realizar su propia pieza de barro Vivir esta experiencia con nosotros de una laboral artesanal ancestral Yo sé que todos ustedes han visto películas en las que hay alguna escena en las que le hacen a todo el barro y así Como que siempre se te antoja, ¿no? Como que no hay donde hacerlo Pero adivinen que Huasca lo tiene, señores Tú ven a Huasca y vas a poder hacer tu barro, bro Puedes hacer platos, vasos, jarras, todo y más Síganos Síganos Y bueno, ahora nos va a tocar intentar hacer algo con nuestras manos artísticas Ya, ahí va Carlito, miren nada más Ya las colocan sobre la pieza ¿Cómo te sientes, Carlito? Me siento muy bien, amigos Estamos en el taller del Alfarero Y la verdad es que aquí lo que estoy descubriendo es que se trata todo de experiencias Lo que vamos a experimentar es cómo es el proceso de hacer una pieza en el torno Entonces ya de entrada esto que estoy haciendo está emocionante Chequen mis pies Me da un poquito de pena porque el señor está haciendo sus piezas y yo no sé qué vaya a pasar ¿En qué te estás inspirando? ¿Qué inspiración tienes? Tengo ahorita claramente la inspiración de Ghost, La Sombra del Amor, esa película donde llegan y... ¿Y qué más hacen en la escena? Es una escena muy apasionada, no sé si la has visto, Alex Es excelente Vamos a empezar ahora aquí a manipular Vamos a abrirlo un poco, miren, vamos a hacer un platito, chequense No les había dicho, pero yo fui artesano Nada, no es cierto, la verdad es que vamos para arriba otra vez, vamos a hacer una taza Muy bien, muy bien, esto es así, vamos a hacer un tazón para el pozole Ahora, ¿qué quieren que les vaya preparando, hermanos? ¿Es que me puedas hacer una torre Eiffel? Sí, señor, vámonos para arriba otra vez Ay, ahí fallé Esto se está escondiendo Ya lo va a tronar Ya no pega Cuéstrenlo a la cámara que es una flor, no salió torre Eiffel La flor de los cuatro vientos Vamos a poner nuestra pieza por acá Vamos a dejar que los profesionales sean los jueces de cuál es la mejor obra después de todo el team Estuve haciendo un callback con él, vamos a hacer algo entre los dos, algo moderno, algo diferente Queremos romper las barreras de lo contemporáneo en este arte Y pues es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien No cualquiera puede meter sus manos aquí Solamente los más avanzados, ¿verdad es verdad? ¿Vamos a hacer una esfera o qué? Ay, es un recipiente para mis joyas, amiga Ya parece copa Ay, es para mi whisky, amiga Se está yendo, hermano No, 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 ¿qué dices? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No se ve muy bueno ese plato, eh No, no, no No, no, no No, no ¿Qué pasó? Lo voy a arreglar Si lo logras o no, eh ¿Cómo no, güey? Mira, a ver, ya sé qué voy a hacer Lo voy a hacer volar Ya, le voy a empezar a estirar Ve, ve, ve Ándale, ve, ahí va ¿Esa es tu primera pieza, bro? ¿Con eso vas a competir? Es que le llamo las manos de Dios Es la mano de Dios Porque, ve, si te das cuenta Es como una mano cerrada, ¿no? Vemos aquí la pieza de Alex A ver qué tal Justo aquí como que me faltó Ya, se lo quitamos Sí, quítaselo Ah, yo pensé que era parte del diseño No, no, no Lo tenemos, lo tenemos Bueno, mis amigos Como pueden ver Este es un lugar increíble Van a vivir una experiencia Completamente diferente A lo normal Esa es la palabra, ¿no? Yo creo que experiencia Aparte es algo que tienes que hacer mínimo Una vez en la vida Y qué mejor que hacerlo en Huasca Aquí Donde te reciben como si fuera tu casa Con los brazos abiertos La gente de verdad Que te hace sentir que eres parte de su familia Todo súper profesional Increíble, güey O sea, ajá, ajá Bueno, vengan a competir entre sus amigos A ver quién es la persona que hace el mejor El mejor utensilio Claro que el mío fue el mejor Yo, la verdad es que Me gustaría volver a hacer otra votación Hasta luego, buen camino Aquí los esperamos Cuando acabe la pandemia Hasta aquí los esperamos Para que se beban un café de la otra Ah, no saben qué café Y unas conchitas Recién horneadas En leña Uy, ¿a poco no? Sí, definitivamente Tienen que venir a probar Los fraquiles de Doña Petra Nos vamos a la siguiente parada ¡Vámonos! Y bueno, ya estamos en el siguiente spot ¿Cómo van? Ya estamos despertando Como que no sé un poquito más de puerco Con ese exquisito desayuno Y bueno, como ustedes se merecen el mejor contenido en México Los hemos traído a nada más y nada menos Aquí en Huasca A una de las trece maravillas naturales de México Los prismas balsáticos Agárrense porque dicen que Basálticos No, sí está bien dicho Basálticos Sí, está bien dicho Balthazar Basálticos No, no, lo dijiste mal Balsálticos Bueno, ¿saben qué? El acento está en la A wey Es una palabra esbrújula Basálticos Bienvenidos a los prismas basálticos Vamos a ver la repetición O sea, podemos ver la repetición A ver, vamos a ponerle pausa Y vamos a ver qué fue lo que dije Dijo balsálticos Vamos a ponerle pausa Permítanme Los prismas balsáticos Sí, definitivamente Yo lo dije mal Yo dije balsáticos Gracias a las maravillas de la tecnología Pudieron ver la repetición en tiempo real, ¿eh? De verdad que la tecnología Nunca deja de sorprender, hermano ¿Qué pasa, marico? Ahora no sé si alcanzan a ver Y como podrán ver La puerta está cerrada Ya que debido a la pandemia No se ha podido acceder aquí Para nadie Para nada A este lugar Y nos los abrieron Exclusivamente Para que nosotros pudiéramos Hacer este material Para que ustedes lo vean Para que cuando Ya sea momento de vacacionar Y salir de esa cueva Se vengan a Huasca, bros Bueno, amigos Alain está sacando las fotos De la exposición acá Y le dije que si me podía sacar una foto Me dijo, oye, güey ¿Qué opinas si te pones adentro del agua, güey? A ver cómo se ve Pues vamos a intentarlo Siento que es una pésima idea Pero pues vale la pena, ¿no? Güey, casi me mato, güey Es la empapadota que me metí Así que, amigos Denle like y suscríbanse Y pican a la campanita del canal Porque aquí hacemos Lo imposible para ustedes Y vayan a seguirme en Instagram Para que vayan a ver esta foto Arroba, soy tú Alex Bueno, amigos No se ve la foto como esperábamos Entonces, voy de nuevo Nos seguimos mojando, bros No hay problema Mueve mi espalda, güey Voy a enfermar, bros Mis amigos ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de Chuy? Él no solo trabaja ahí Él inventó aventura y algo Entonces, la verdad Tienen que venir a buscar a Chuy Él se va a encargar de hacer Que se la pasen bien Y Chuy ahora se trajo este juguete Que es un bochito Pero completamente modificado Nos va a dar chance De darle una vueltecilla A ver qué tal, cómo ven Yo podría andar en esto Todos los días Miren nada más Qué belleza Está sucio Puedanme en los comentarios A ver qué opinan Si comprarían uno de estos o no Si, si, ¿cómo lo harían? Carlito está listo para la acción Vamos a manejar este bochido Clochito Llavecita Velocidad Vámonos Ay, perro Cambio Segundón Cómo nos encantan los juguetes Y ya estamos en el siguiente spot del día de hoy Estamos en el museo de los duendes Todo un tema Este tema de los duendes Ya que O sea, imagínense Si yo voy a una fiesta Y me pongo a decirles como Oye, amigo o amiga Es que fíjate que estaba en mi jardín Y me topé con un duende Pues me van a ver con cara de que Pues qué le pasa a este Ale, güey Aquí lo que pasó fue que Una señora Se compró un rancho Aquí en Huasca Para escapar de su vida cotidiana Y descansar los fines de semana Etcétera Y cuando se compró su rancho De repente empezaron a aparecer duendes Y aparecían Y aparecían Y aparecían Y poco a poco Como que los fue juntando Hasta que decidió hacer su museo Y esta señora Cuando se dio cuenta Que simplemente no podía Estar 24 o 7 en su museo Conoció a la dueña del museo actual Son socios prácticamente Ahorita se los voy a presentar Entonces hay duendes Adas, trolls, etc Y supuestamente Aparecen de la nada Y ellos se pueden materializar Entonces Cuando se materializan Cuando ellos quieran Aparece esta figura De duende en tu casa Entonces está Está muy interesante Vamos a ver qué nos dice Y bueno Les presento a Margarita Margarita es la encargada Del museo de los duendes Hola, mucho gusto Bienvenidos al museo de los duendes Es una mágica experiencia Un bello recorrido Energía Todo para ustedes Ojalá les agrade Los esperamos pronto aquí Entonces, quién sabe A lo mejor Y durante la cuarentena Les apareció un duende Y tienen esa necesidad De venir a platicar con Margarita Margarita va a estar aquí Esperando a que vengan A contarles las historias, ¿no? Así es Yo y el equipo Que labora aquí Con mucho gusto Los vamos a estar esperando Y con nuevas historias Y es uno de los lugares Más visitados de Huascas Si no es el que más Vamos a ver los duendes Y un dato curioso Aquí hay unas muestras Los duendes Le hacen trenzas A los caballos Y vean Si pueden ver aquí Como la trencita Y eso es algo Que se dio aquí Que era el rancho De la dueña Que ella es Cristina Que era la dueña Imagínate despertar Y ver que tu caballo Tiene esto, güey Varios de los ejemplares Que están aquí con nosotros Los vamos a encontrar Según nos los donaron Otros solo aparecieron aquí No supimos Que alguien nos dijera Esto lo dejamos aquí Y otros nosotros Los adquirimos Para tener toda la colección De los duendes Cada uno tiene una explicación Se cree que estos son seres ancestrales Cada uno tiene un dono Acabo de preguntar Si hay duendes Que tienen una cierta importancia Diferencia de otros Y me dijo que sí Que hay tres Que son tres los duendes Que son como big deal Padre de todos los duendes Es Dagda Este es el padre Él es el padre De todos los elfos De los duendes Y aquí tenemos El que tiene la protección Para los niños Este es muy importante Porque protege a nuestros niños Y los guía Y por supuesto Tenemos a la que protege A todas las mujeres Ella es Lian Ella es la que nos da fuerza Y nos empodera A todas las mujeres ¿Tienes alguno por aquí Que haya aparecido? Sí ¿Cuál? El que está en la parte de acá arriba Ese No sabemos quién lo donó No sabemos cómo fue que llegó aquí Está en la parte de allá Un buen día haciendo limpieza Y empezamos a decir Bueno, ¿y qué hace aquí? Los buscamos Preguntamos con las chicas De la limpieza Los que estamos aquí en las salas Y nadie nos lo vio No supimos cómo llegó Y después pues Este bueno Este pequeñito No sabemos cómo llegó aquí Si por travieso Se escapó Simplemente vino Alguien lo donó Y lo dejó aquí Pero este como tal Nadie nos lo vino a entregar En las manos Y decirnos que lo donaba Y nosotros nos lo adquirimos ¡Qué miedo! No Nos acabamos de cruzar con la tienda Para llevarle nuestro recuerdito Y vean todos los duendes Que hay aquí en el aparador Supuestamente los duendes Te escogen a ti Depende de tus necesidades Y tu energía Y etcétera Entonces a ver cuál me escoge Pero yo preferiría Que me escogiera un hada, bros Y bueno, aquí andamos Sebastián sacando las fotos Allá atrás ¿Qué lugar? Increíble ¿Recomendrías que alguien viniera? Sin duda alguna ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No viste? ¿Qué? 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 Vamos a revisar el material A ver si Sin duda Y bueno, aquí andamos Sebastián sacando las fotos Allá atrás ¿Qué? ¿Qué lugar? De verdad Increíble lugar ¿Recomendrías que alguien viniera? Sin duda alguna La verdad es que me encanta Huaca Huay, huay ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que me encanta Huaca Huay, huay ¿Viste? Aquí viene Chuy Que nos viene acompañando Con su pochi baby Y estamos llegando a las cabañas Los Alcatraces Aquí es donde nos han estado Haciendo el favor de quedarnos Nos quedamos aquí Gracias a José Manuel Que José Manuel es el Que nos ha estado Haciendo el favor De llevarnos a todos lados Él es dueño de este lugar Y mañana les enseñaremos Un poco más de detalle En las cabañas ¡Suscríbete al canal!